Si tú supieras como yo te extraño No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sella todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo Ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Y yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy No solo aquí, no sé dónde fue Por favor, por favor dígale Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar La brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy Y solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale Usted Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Díselo todito, cuéntaselo todo Y dígale, dígale también Yo la dejé por buscar otra ilusión Y dígale, dígale también Y ahora yo estoy sufriendo, me duele mi corazón Y dígale, dígale también Ay, yo no sé qué voy a hacer sin ella Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Y dígale también Y dígale, dígale también Y dígale también Ay, qué brindó Ay, qué sabor Y dígale también Machuca, mami, machuca, que esto es tuyo Y dígale también Y dígale también Y dígale también Y dígale también Tú eres mi estrella, mi actriz principal Y dígale también Nadie, nadie te puede igualar Y dígale también Que esa es la mujer que me mueve el piso Y dígale también Ay, qué horror que mira que cuando me toca me erizo Y dígale también Pero qué dice el otro dito Cuéntaselo todo Y dígale también Y dígale también Y dígale también Vamos a... Esto es rumba, rumba naval Y dígale también Y dígale también Y dígale también Y dígale también Si a ti te dicen las hambungueras Y dígale también Ay, pero que mueve tu cintura como tú lo quieras Y dígale, dígale también